Hola, buenos días. Aquí es Sandro Mejita de Generación DirecTV. Aquí estamos para dar una lección rápida de lo que es Eco DirecTV en los temas de sustentabilidad. Estoy con mi hijo, Mateos. Dile, hola Mateos. Entonces estamos aquí en Estados Unidos, en Connecticut. Pleno invierno, como pueden ver, hace mucho frío, un día lindo. Y aquí la gente lo que hace en los fines de semana viene a hacer todo el reciclaje. Entonces todo el reciclaje que acumula para realmente cambiarlo por monedas, o sea, valor y monedas, para después hacer las compras de supermercados. Como pueden ver aquí, es algo que mi hijo ha acumulado durante cuánto tiempo, unos meses. Todos los vidrios, todas las latas, todos los plásticos que ha acumulado. Y ahí la gente viene en el fin de semana y como pueden ver, están estas máquinas aquí. Y todo el mundo hace el reciclaje para poder después utilizarlo como cupones de supermercado. Una manera eficiente de ayudar a salvar el planeta. Es como pueden ver aquí, son 662 latas y botellas para un total de 33 dólares y 10 centavos que después se puede utilizar. Que es un impacto económico muy sencillo, que se le hace muy fácil. Y mientras estamos haciendo las compras aquí, María, ve ahí, está haciendo realmente, le da el retorno de eso. Entonces el supermercado lo acepta, lo utiliza, lo recicla, lo manda a los proveedores nuevamente de esas mismas botellas. Y después ella va y da el dinero a las personas que traen los cupones. Entonces ahí las personas o lo pueden llevar a la casa, el dinero, o lo pueden utilizar nuevamente para lo que es comprar nuevos productos y servicios de este mismo supermercado. Entonces María ahora le va a pasar, ahí está el dinero, muchas gracias María. So, show the money. Y eso es lo que cuesta y lo que paga ayudar al medio ambiente.